Si el cero es par o impar, entonces como yo tampoco lo tengo claro, yo no soy un matemático ahí salvaje, lo que vamos a hacer es que cuando sea par o impar vamos a hacer algo diferente y es tocamos la línea del centro, vamos allí hasta el final y volvemos otra vez aquí y tocamos la línea en el centro. El que la toque antes de los dos, si digo cero, si digo cero, pero para ponerlo un poco más así divertido vamos a poner algunas palabras más, como por ejemplo, igualdad, cero, ¿vale? Pero si es así, igualdad, cero, exacto, pero es que estoy metiendo alguna palabra más para que la mente se mueva. Entonces digo, por ejemplo, equidad, cero, igualdad, cero, ¿vale? Sí, tocamos con la mano el centro del campo, vamos hasta la línea de fondo donde las pica y volvemos aquí. El que toque antes de los dos aquí ha ganado, ¿de acuerdo? De acuerdo, es que realmente la idea solamente es, la idea solamente es, aro, de la mano, de la mano, de la mano, uno a uno sin soltarse, de la mano, uno a uno sin soltarse, uno a uno, uno a uno, de la mano, uno a uno sin soltarse, de la mano, uno a uno sin soltarse, ¿quién se ha soltado? Si veo a alguien soltarse para atrás, gana el otro equipo. Al primer error, vale, paramos, gana este equipo, gana este equipo. ¿Por qué? ¿Por qué gana aquel equipo? Porque habéis cogido de tres en tres. Vale, punto rojo, punto rojo, vale, ponemos los aros allí, ponemos los aros para allí, por favor, todos los aros, mitad y mitad y no hagáis, por favor, venga, pásalo, venga, rápido, venga, rápido, una estalicida, pásalo. Bien, he visto que no soy, he visto, he visto que no soy demasiado legal, pero vale, de todas formas a mí me gusta que haya siempre equidad. ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, venga, eh, ¿quién ha ganado aquí? Por favor, ir contando quién ha ganado de la derecha y quién ha ganado de la izquierda, pero os quedáis quietos, rápido, rápido, ir contando, pero contáis de allí para acá quién ha ganado y me decís el número. Y de allí, contar por la izquierda y decir quién ha ganado. No, vosotros contaros. Empezar por allí. ¿Vale sacar la foto? Luego la saco. Eh, lo veremos luego en el vídeo. Eh, encargado de hacer el comentario en qué momento es esto. Toma. Eh... Si está el choque... ¿Cuántos? ¿Aquí cuántos han salido y ahí cuántos? Números. ¿Cuántas? Pero ¿cuántos tienes que ganar? ¿Cuántos han salido y ahí están? ¿Tú, cuántos han salido y ahí está? Ocho, siete y ocho. Eso, es que... ¡Di que sí, Gemma! Ahí con poderío, di que sí. Vale, eh... Bien. ¿Cuánto ha sido aquí? Ocho. ¿Ocho y aquí? Súmalo a los negros. ¡A los negros, a los negros! Bien. Entonces, silencio, todos en la misma... Estamos haciendo recuento, todos en la misma línea. ¡Eh! En la pica, que se os vea. ¡Eh! Allí todos... ¡Masi! Que se os vea a todos. Bien, ahora tenemos una cosa más. Y es que yo quiero hacer también cosas de conjunto, pero he visto que soy un poco tramposillo. Ahora vamos a meter algunas palabras más. Y entonces, por ejemplo, va a ser... Lo de la equidad me ha gustado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Es decir, por ejemplo... A caballo. Parar, parar, parar. Y si digo a caballo significa que os tenéis que poner por pareja e ir a caballo desde aquí del centro hasta ahí y vuelta. Da la casualidad que sois impares. Pues os tenéis que... Si sois impares... No, si estáis... Si sois impares, hacéis una sillita de la reina. ¿Vale? O sea, da la casualidad que al final pares, pares, pares y se quedan ellos tres. Ellos tres hacen sillitas de la reina. Si se queda uno... Si se queda uno solo, pierde. Exactamente. Uno va para allá, el otro vuelve para acá. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Y eso si dice a caballo? Si digo a caballo. ¿Vale? Dos. Vale, volvemos rápido. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? A ver, manos levantadas, contar quién ha ganado. Torralbo, encargado de contarlo. Egema, encargado de contarlo. No, 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 no. Aquí no hay manos cubiertas. Venga, rápido. Tres y medio. Doce. Venga, díselo. ¿Cuántos? Tres. Tres. O cuatro. Tres y aquí doce. Y vale, ya hemos visto ya lo de par, impar. O sea, que vamos por la equidad y a caballo y todo esto. Está esto bien, ¿vale? Es que las cosas, cuando ya vas haciéndolas por pareja o en grupo total, ya se integra más la gente. ¡A caballo! Vale. Sí, sí. Bien, 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 bien. Vamos a ver, señores, señores, este participante, ¿de qué lado es? De este. Es de aquí. ¿Significa que ha ganado ese lado? ¿Por qué han perdido? Porque no habéis hecho equipo. Se han ido todos a caballo y lo han dejado solo. Ha ganado este equipo. Punto al otro equipo. Punto rojo. Punto rojo. ¿Vale? Bien. Habéis entendido lo de a caballo. Creo que debemos de hacer alguna cosa grupal más, a ver si la habéis entendido. Eh, ¿todos sabéis cuál es vuestra derecha? No. Sí. Sí. Pues significa... Echad los aros un poco más para allá. Echad los aros a la pared. Echad los aros cerca de la pared. Bien. Vamos a... Si digo otra palabra, que no quiero que se confunda con tres, y no voy a decir tren, voy a decir metro, ¿qué? Metro, significa que todos os cogéis como si fuese un vagón, y vais sin soltaros, corriendo alrededor de las picas que hay en vuestro campo. Vosotros hacia la derecha, hasta que volvéis y os colocáis todos igual. Y esto por la derecha, la derecha es por aquí, para esto. La derecha por aquí, alrededor de las cuatro picas y volvéis. Pero el vagón, ¿qué es? Eh, tren. Sí, sí, trenecito. Trenecito, pero digo metro, porque si digo tres, la gente ya sale corriendo con la cosa esta del tres. ¿Vale? ¿Qué es el metro? ¿Qué es el tres? Transvía. Por eso, no digo tranvía, porque el tres está... Sí, pero podría ser, podría ser. Entonces, vamos a decir... ¡Metro! 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 ¡Os habéis soltado los dos! ¡Os habéis soltado los dos! Pero siempre podemos hacer esto mucho mejor y mucho más divertido, por lo cual vamos a ir metiendo alguna palabra más, como por ejemplo la famosa palabra pirata. ¿Y pirata qué significa? Que es igual que cero o equidad y lo que tenemos que hacer es ir a pata-coja desde aquí hasta allí y volvemos. ¿Vale? Sí, sí, hay que salir desde el centro y ir hasta allí. ¿Vale? ¡Tres! 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 Gracias por ver el video.